La finca del café cuenta con un centro de eventos integrado a la finca a tan solo 400 metros. En este lugar con este maravilloso paisaje hacia todos nuestros cafetales podrás realizar convenciones, seminarios, eventos, asambleas, eventos sociales como 15 años, bodas, celebraciones, encuentros familiares. Nuestro centro de eventos tiene un paisaje único para que realices tus eventos aquí en la finca del café. ¡Suscríbete al canal!